Esta es la de Miserino, la entrada principal, un poquito más pobre porque estaba un poco mal el faraó, y esta es la de Kefren, quedó el revestimiento de arriba por la erosión todavía no lo ha erosionado, y aquí estamos con toda la muchachada, acá estamos con Horacio que estaba vestido de Beduino, ahí Berni, Ana y toda la movida ahí, por poco me meten en gana, quieren saber de qué era la bandera, de qué era la bandera, de la foto de la bandera, hay que mostrarles qué bandera, qué significaba, entonces le dije, dice Sports School for Diving, show me, ah ok, if you want to count the lead.